Si, aquí es quien pide un fuerte aplauso, hombre, que se escuche el aplauso fuerte para Oral y Piegues, hoy, en sus 15 años, el aplauso y el chiflido, hombre, a ver... ¡Eso! ¡Felicidades, felicidades! Un poquito más abajo, compadre, dice por ahí, ingeniero. Dos, dos, sí. Ok, vamos a iniciar con una canción para que se pongan a bailar y se pongan al ambiente. Esta noche, esta noche con Grupo Foracero, vamos a iniciar. ¡Suena y dice! ¡Suena y dice! ¡Suena y dice! ¡Suena y dice! Y tú no olvidarás No son cosas del amor No son cosas que suelan Tú debes detener Seguir en tu acta Si quieres un amor Sincero a quien soy Y así te quiero de verdad A la que el amor Que me vaya bien Que me vaya mal No son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar No son cosas del amor Que he llegado yo En su corazón No son cosas del amor Ya no llores muchachito Que te pensan suerte Es apenas una niña Ya empiezas a crecer Pero es un buen amor Que se mañana volverá No se besó la llamada No son cosas del amor No son cosas del amor No son cosas de tu edad No debes detener No se besó la llamada No es un buen amor No se besó la llamada No son cosas del amor No son cosas del amor ¡Eh! ¡Eh! ¡Va a mí! ¡Y es para ti, niña! ¡Recordarte el amor! Que se vaya bien, que se vaya mal ¡Recordarte el amor! ¡Que te hará mal, que te hará llorar! ¡Recordarte el amor! Que he llegado yo a tu corazón Que te hará llorar del amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!